Bueno mi gente, ya nos vamos despidiendo, despídete de Tingo María. Amigos de Tingo María, muchísimas gracias, la pasamos increíble, una carrera muy buena aquí con toda la gente, con Ian Salazar, con mi compita Javis, que ya llevamos al 90% de nuestras misiones. Y bueno, nada más que agradecer a toda la gente linda de Perú, al Dr. Chumbe, que le mandamos un fuerte abrazo, gracias por todo. Y bueno, a toda la gente, a Palermo también, a mi compita de la ambulancia. Y en el Brian, a Pavel. Y en el Brian, al buen Pavel, que bueno, por él estamos acá también amigos, así que los quiero mucho, un fuerte abrazo de todo corazón. Y ahora sí mijos, vámonos para México, parcero. Amigos, aquí ya prácticamente está culminando esta gira extrema de Javis Internacional con Cristian Benzel. Nos vemos en otra nueva aventura. ¡Yeah!